¡Gracias! ¿Tienes necesidades especiales? Sí. Necesito estar ahí. ¿Por qué vas a San Luis Obispo? Voy como invitada a una boda. Por favor, dime que no es la de Kithian. ¿Así que somos los únicos que no sabían dónde poner? Por eso mismo nos han puesto juntos. Yo no quiero ser alguien que no sabes dónde poner. Este tipo de boda es pretenciosa. Es el paraíso de los aburridos. ¿Crees que todos podemos encontrar a nuestra pareja ideal? Puede. Yo creo que nadie necesita una pareja. No entiendo cómo después de todo lo que Kith te hizo puedes seguir colada por él. Eso es porque eres un simio que no entiende la condición humana. Después de conocerte entiendo por qué es una condición. No llevo ropa interior debajo del pijama. ¿Y para qué tu pijama me pone? ¿Qué es eso? Creo que es una clase de felino. ¿No podría ser un jaguar? ¿Qué más da lo que es? ¿Podría ser un puma? No me jodas. ¿Cómo no han hecho un caminito? Los tacones no aguantarán. ¿Me puedes llevar, por favor? ¿Cómo? Nunca me habían llevado así de mal. Más vale que cierres el pico. No. 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 No.